No es que no se puede terminar con estos gobiernos feudales, autoritarios, que creen que pueden manejar todo. Se puede poner un límite. Y Juntos por el Cambio está ahí para poner ese límite. María Eugenia Vidal, ¿y qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué propone ahora en campaña, no digo un candidato u otro, en general, Juntos por el Cambio, si ganara la provincia del Chaco, si ganara la nación? ¿Qué se puede hacer para salir al cruce de esto y de tantos femicidios que vienen desde un poder feudal como esto? Lo primero es ponerle límites al poder. Es lo que Mario está haciendo en Santa Cruz, diciéndole a los santacruceños, no están condenados a esto. Hay una alternativa, viene alguien honesto, viene alguien comprometido, con trayectoria, que tiene mucho más para perder que para ganar, haciendo política, diciendo yo me involucro. Y acá hay una alternativa. Y así en todo el país. Y no es verdad que estos aparatos son invencibles. Cuando nosotros ganamos en la provincia de Buenos Aires, hacía 28 años que gobernaba el peronismo. Y de las últimas 4 elecciones perdieron 3 en la provincia de Buenos Aires. No es verdad que los aparatos no se pueden vencer. Y empiezan a perder elecciones y empiezan a ser vencidos cuando la gente no se queda callada. Cuando pasa lo que está pasando hoy en Chaco. Y va a haber una marcha y los chaqueños van a salir a la calle como salieron en Catamarca, cuando murió María Soledad y hacían las marchas del silencio. La gente tiene el poder de decir basta y además en este año en particular tiene una enorme herramienta que es su voto. Cuando entra el cuarto oscuro puede decir basta. Este domingo tuvimos un muy buen ejemplo en San Luis. También con Claudio Poggi que ganó elección. Lo tuvimos hace poco en Neuquén, donde el movimiento popular leuquino que hacía décadas que gobernaba, también terminó y salió del poder. Entonces no es que no se puede terminar con estos gobiernos feudales, autoritarios, que creen que pueden manejar todo. Se puede poner un límite. Y Juntos por el Cambio está ahí para poner ese límite. María Eugenia, bueno, ahora sí te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo no? Me han internado el teléfono. ¿Le vas a preguntar si apoya a Rodríguez Larreta o a Patricia Bulli? Claro que le voy a preguntar, después la respuesta es la suya. Está muy bien que me lo pregunten. Lo primero es, yo apoyo a Juntos por el Cambio del que soy parte hace 8 años y al PRO del que soy parte hace 20. Y el 14 vamos a estar todos juntos. Yo siento que hoy es tiempo de trabajar por la unidad. Y ese es mi rol. No me toca ser candidata a nada. Sigo recorriendo el país. De hecho, esta semana voy a estar acompañando a Mario en Santa Cruz. Y a cada uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que esté dando esta pelea contra este poder impune, ilimitado y que no resuelve los problemas de los argentinos. No voy a ser parte de las peleas ruidosas, ni de las descalificaciones, ni de la pelea de lugares en las listas. Estoy para acompañar a todos los candidatos de Juntos por el Cambio y estoy para trabajar por la unidad. Porque finalmente lo que estamos atravesando es una competencia dentro de un mismo espacio. Y el 14 a la noche tenemos que estar todos juntos acompañando al que gane la paz.